Hola, muy buenas a todos, aquí su amigo Gus y en esta ocasión les traigo un paisaje nublado. Bien, me parecía la que dice información que cura, nada mentira. Bueno, seguimos con lo que es la clase. Miren, ahí arriba le puse lo que es azul Prusia, sí, para representar lo que es la noche. Ya de ahí ya pasé a lo que es el color púrpura, para darle esa sensación de nubes cargadas de agua. Una vez teniendo el color púrpura, ya pasamos a lo que es el color magenta. Ese color magenta le va a dar mucha energía a nuestro cielo. ¿Van a ver por qué? Bien, extendemos bien de izquierda a derecha. Recuerden limpiarse bien su dedo para sacar lo que es la pintura anterior y no contaminar la siguiente. Ahí abajo le puse lo que es el color morado. Ese color morado le va a dar profundidad a nuestro cielo y se va a ver a la lejanía cómo se empieza a juntar con nuestro mar. Bien, ahora nos vamos con blanco titanio. ¿Vieron la carga que agarro? Es mínima la carga que agarro para hacer el reflejo de cada color. Para no cargar tanto nuestra pintura que ya está plasmada y perder ese tono de luminosidad bonito y que se ya se pase y se quede súper blanco. Ya no quedaría lo que queremos. Bien, ahí estoy haciendo otra vez las líneas en el color magenta. ¿Observaron eso? Que ya se empiezan a ver como esos relámpagos en el cielo. Es más, si quieren, hasta pueden dejar el cielo de esa manera y continuar con el mar y algún detallito hasta arriba del todo, pero eso se ve súper bonito. A mí, en lo particular, me agrada mucho un cielo así. Bien, esa es la parte de arriba que les digo. Damos iluminosidad en lo que nos deja ver ese cielo cargado. Nos deja ver un poco de noche, del cielo de la noche ahí arriba. Bien, ahora comenzamos con lo que son las nubes. ¿Cómo se hacen las nubes? Tocamos con la yema del dedo el color blanco titanio y empezamos a hacer movimientos energéticos y cortos. Una vez que hayamos tenido ya nuestra forma de nube deseada, en la parte de abajo barremos para dar esa sensación de lejanía. Miren, ahí vuelvo a hacerlo con un poquito más de carga de blanco. Exacto, y barremos abajo. Eso, otra vez. ¿Ya vieron? ¿Cómo se empiezan a asimilar más nubes y nubes y nubes? Bien, hacemos un poco de líneas aquí abajo para aclarar un poco. Y que aparezca más iluminosidad en el cielo. Limpiamos. Déjenme hacer una más por aquí. Exacto, movimientos energéticos. Y barremos. Movimientos energéticos. Y barremos. Exacto. Déjenme hacer una más. Eso, súper. Bien. Una vez tenido nuestro cielo, nos vamos con el azul Prusia para hacer nuestro mar. Esta parte ya todos la conocen. Ya es el cuarto video que estamos haciendo con esta perspectiva de pintura. Con el mar de frente. Para el siguiente video ya vamos a empezar a realizar lo que son las costas. Ese video está muy bueno porque en la parte de la noche les voy a enseñar a hacer estrellas fugaces. De hecho, hoy les voy a presentar la técnica que vamos a estar utilizando en el siguiente video. En el cual nos va a ayudar para realizar eso. Bien, vieron esta parte. Ya le metimos lo que son tres reflejos al agua. Ya no le metimos uno como los videos anteriores. ¿Por qué? Porque ahora estamos reflejando lo que son los relámpagos en el cielo. Los estamos reflejando en el mar. Pueden hacer dos. Pueden hacer cuatro. Los que gusten. A gusto de cada quien. Bien, comenzamos con lo que son las olas que están a lo lejos. Por eso se ven pequeñas. Con pequeñas líneas en el mar. Bien, déjenme acomodar esta que quedó muy grande. Bien. De ahí nos vamos con lo que es nuestra ola poderosa. Con bastante carga de blanco titanio. Bien, una vez que tengamos esa línea gruesa. Nos vamos con el lado externo de nuestro dedo de índice. Y hacemos una C de casa. Pero tratamos de quitarnos de la pintura. Tienen que salir de esa superficie. Bien, ahí nos vamos con la espuma. Y barremos para dar la sensación de arena húmeda. Bien, nos vamos ahora con las palmeras. Recuerden esos gajos de verde olivo. Le llamo gajo para que me interpreten un poquito mejor lo que es la forma que le queremos dar. Recuerden, la presión en el dedo cuando voy llegando al final de esa hoja de palmera. La palmera tiene que disminuir para dejarla con punta. Porque si le pongo la misma presión en el dedo al principio y al final, no me va a quedar una hoja de palmera estética. Me va a quedar tan bien ovalado al final de la palmera. Y es lo que no quiero. Yo quiero que termine con punta. Una vez que terminamos de hacer eso, empezamos con nuestros cortes. Ya lo saben. Ahí nos vamos por el otro lado. Pueden hacer 3, 4. Cargo un poco más. Y ahora nos vamos con los cortes. Los cortes van desde la parte superior de cada hoja hacia abajo. Esos cortes van a permitir que se vea lo que hay atrás. Que lo que queremos es que se vea el cielo a través de esas hojas de palmera. Bien, esta es la parte importante. ¿Ya vieron? Cargué, hundí el dedo en el blanco titanio y quedó como una aguja. Y voy tocando punto por punto para representar lo que son las estrellas. Esta es la técnica para hacer la estrella fugaz, que es lo que les voy a presentar en el siguiente video. Exacto. Y ahí ya lo tienen. ¿Qué tal? Espero y les haya gustado. Ya saben, me pueden dejar sus comentarios. Pónganle like si les gustó. Si no les gustó, le pueden poner también un dislike. Si no se han suscrito, los invito a que se suscriban. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!